Estamos con el médico Francisco Cruz Gutiérrez, responsable de los servicios médicos municipales, que nos va a dar a conocer aspectos importantes con referencia a qué medidas tomar o precautorias, sobre todo en cuanto a lo que se refiere al dengue médico, a la chikungunya y el dengue, el zika. ¿Qué nos puede decir al respecto, médico? Sí, buenas tardes. Mira, aquí es muy importante decir las recomendaciones generales para el público en general, para todas las personas que están viendo esta información. Ya que es una enfermedad que ahorita está muy común, hay muchos casos que se han salido en esta zona centro y la periferia. Pues ahora sí, todos los catalogamos como casos probables, ya sea de dengue, chikungunya o zika. Hay que hacer estudios de laboratorio siempre para confirmar, pero pues como siempre lo principal es la prevención. En este caso, pues ahora sí, la primera molestia que conociente, que sea el dolor de hueso, dolor de articulaciones, la ronchita, los ojos rojos, dolor retrocular, cualquier síntoma de malestar general, acudir inmediatamente a la revisión médica. Obviamente el médico, pues ya da el tratamiento preventivo y las indicaciones necesarias. Este, como te comentabas hace un rato, pues lo principal es la prevención. Ya sabemos eso, pues los criaderos hay que eliminarlos, la descachavización, el programa de patio limpio es permanente, entonces vamos a estar pendientes dentro de domicilio. Las personas que catalogamos como casos probables o casos confirmados, pues es importante, ¿no? Aislarlas, sino únicamente pues hay que cuidarlas más, este, o así como dice en su pabellón, este, en el cuarto donde se queda, pues estarlo rociando de inseticida, pues para eliminar que los mosquitos pues la piquen y pueda, pues después, este, pueda infectar a otra persona, ¿no? Entonces aquí son los casos principales. La recomendación es pues consumir mucha vitamina C, la naranja, pues obviamente como en muchos casos el agua de coco, pues también ayuda muchísimo, pero pues es muy importante pues prevenir siempre. Cualquier molestia por mínima que sea, puede ir a revisión con el médico. Médico, ¿qué otro tipo de enfermedades se atienden con mayor incidencia aquí en los servicios médicos? Este es lo más común que han sido las gastroenteritis con las infecciones respiratorias, pero sí se han reactivado mucho a las enfermedades de diabetes antemática, los granitos, los que son casos probables de dengue, de infecciones en la piel. Pues gracias médico por toda la información que da conocida a todo el teleauditorio. Ya para finalizar, ¿algo más que quiera usted agregar? Pues es únicamente cualquier molestia que tenga por el tipo de enfermedades, pues hay que ir inmediatamente a la revisión a su unidad médica, ya saben aquí en el área de servicios médicos municipales, pues estamos a su disposición para poderse apoyar. Gracias médico, que tenga excelente día. Igualmente.